A tan solo unas semanas de la celebración de Todos Santos, ya los trabajadores y familiares asisten a los diferentes cementerios para hacer las limpiezas. Desde hace una semana, el señor Juan Carlos Rodríguez se lleva haciendo la limpieza y el pintado al nicho, donde se encuentran sus papás y sus seres queridos. Este año lo quiso hacer él. En esta fecha muy especial, que son Día de los Difuntos, que ya se acerca, yo aquí trabajando en un nicho de mi familia, para que todo se vea más hermoso, para que se vea todo más familiar, para que estemos siempre en familia. ¿Anticipación, con tiempo, para que no le ganen los días? Sí, sí, con anticipación. Todavía tenemos la otra semana más. Ya. Pero ya estoy en lo último, ya acá ya. Ya se está llevando a cabo el plan Todos Santos por parte del municipio, que consiste en la fumigación para la erradicación de los criaderos de mosquitos en los 26 cementerios de la ciudad de Santa Cruz. Además, las personas pueden realizar las modificaciones y pintado de sus nichos. Es porque la próxima semana ya más movimiento va a haber. Hay que sacar permiso para todo, hay que sacar permiso, hay que, y con orden, lo pillan a usted pintando un mausoleo sin orden, se lo sacan afuera. Mucha gente se queda sin pintar su mausoleo por nada más, que tiene que pagar los impuestos al día, y hay que sacar una orden, y todo el asunto es. En el cementerio general podemos observar varios mausoleos abandonados. Es tiempo para que puedan hacer las mejoras en el pintado.